Fátiga pero muy grande, la fuerza de golpe y golpe Cuando la luna se pone, su ser si yo voy a curar Cuando la luna se pone, su ser si yo voy a curar La sola del más breve, que rompe la llora, rompe la llora, rompe la llora Si como la iré Si como la iré, primate, mueve tu cabello, primate, mueve tu cabello Si como la luna se pone, su ser si yo voy a curar Si como la luna se pone, su ser si yo voy a curar Si como la luna se pone, su ser si yo voy a curar Te fuiste a la alba